Mucha atención, que con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades empresariales, el llamado gobierno del cambio, a través del proyecto Ruta Turística de Macondo, capacita a prestadores de servicios turísticos de los municipios de Aracataca, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Sitio Nuevo y Santa Marta. Soy artesana en calceta de banano, dándole las gracias al doctor Carlos Caicedo por esta gran oportunidad, por este nuevo y bello proyecto que se llama Ruta de Macondo. ¿Qué les digo? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que multipliquen todas las miles de bendiciones para ustedes por darnos esta gran oportunidad de estar aquí. Represento a Red Ecolsierra, es una asociación que se encuentra ubicada en todo el corregimiento, o el sector cafetero del departamento del Magdalena, desde Fundación Aracataca, Ciénaga y Santa Marta, y pues soy la directora o la encargada de dirigir, organizar y operar las rutas turísticas que tenemos con la agencia de viajes Macana Turismo Comunitario. Durante la jornada, se abordaron temas como gobernanza y co-creación de marca, asimismo, el uso de tecnologías convergentes, aspectos fundamentales a la hora de la construcción de un destino sostenible, responsable y competitivo. Yo soy madre cabeza de hogar y gracias a este gran proyecto que Jehová Dios me regaló, que fue mi artesanía, saqué mis hijos adelante. Hoy me siento feliz y ahora con esta gran oportunidad que es Ruta de Macondo, pues Dios mío, o sea, no solamente me voy a beneficiar yo, voy a tener la gran oportunidad de beneficiar a mucha gente, porque voy a tomarme el trabajo de capacitar a muchas mujeres, madres, cabezas de hogar, niñas que salen embarazadas a temprana edad y que no tienen ayuda de sus padres, pues yo me voy a tomar esa gran tarea de enseñarles lo que Jehová Dios me ha enseñado a mí, para que así cambie no solamente las finanzas mías, no solamente mi casa, sino que cambie todos los hogares que puedan cambiar en este departamento y ojalá fuera, no solamente en este departamento, en todo el país y fuera de nuestro país. De verdad, me siento muy agradecida primero que todo con nuestro Padre Celestial Jehová Dios por darme esta gran oportunidad de estar con ustedes hoy, al Dr. Carlos Caicedo, que lo bendigo en el nombre de Jesús, para que todas las cosas buenas que ese hombre quiera hacer sean multiplicadas en mil por mil. Gracias, gracias por esta gran oportunidad y que Jehová Dios me los bendiga y me los guarde a todo este gran equipo de trabajo que está aquí. Un aplauso para ustedes, Jehová Dios. Macana es una forma diferente de viajar, es una forma que tenemos nosotros de generar ingresos adicionales a las familias cafeteras que se encuentran en el departamento del Magdalena, donde mostramos por medio de estas familias todos los procesos productivos de café orgánico en las zonas altas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una articulación que tiene una convergencia muy especial porque nosotros desde la asociación venimos hace 23 años trabajando en pro de lo que es la conservación y la preservación de la Sierra Nevada de Santa Marta y con Ruta Macondo y todo el proceso que venimos trabajando con la actual gobernación viene en sincronía con todas estas políticas ambientales. Poder resaltar que Santa Marta no es solo sol y playa, sino que tenemos una inmensa Sierra Nevada de Santa Marta que tiene atractivos naturales, que tiene cultura única y que tiene un café que no se toma en ninguna otra parte del mundo o que no se cultiva y que podemos nosotros mostrarle a todos esos visitantes que es una zona que está muy rica en fauna, flora, cultura, entonces todo eso articulado con la gobernación pues tiene una convergencia muy favorable para las comunidades. Los prestadores de servicios turísticos también recibieron talleres de innovación turística y sostenibilidad turística. Mi mensaje es que afortunadamente con la actual gobernación hemos podido ser visibles en el territorio. Anteriormente no se veía una inversión en las zonas rurales del departamento del Magdalena y con Carlos Caicedo ha volcado la cara no solo hacia el mar, sino hacia la Sierra Nevada de Santa Marta permitiendo generar capacitaciones, compromiso con todas estas personas que hacen parte del territorio. Entonces mi mensaje es que miren hacia la sierra, que también generen esa empatía y ese amor por el territorio como lo estamos desarrollando en conjunto con la gobernación. El Grupo Quirame es una empresa a nivel nacional, en la cual tiene sede tanto en Bogotá, San Gil, Medellín, Barranquilla y Santa Marta y bueno, gracias a la Ruta Macondo tengo que agradecer por todas las capacitaciones y todas las posibilidades que nos están haciendo con esta ruta. Estamos más enfocados en nuestra especialización. El Grupo Quirame como agencia es especializada y tiene el sello de calidad turística en deportes de aventura específicamente en Cáñones. Aquí en Santa Marta lo tenemos en Minca y tenemos una ruta espectacular con 6 actividades que hacemos dentro de 5 horas. Es decir, empezamos a las 8 de la mañana y terminamos tipo 1 o 2 de la tarde. Es donde hacemos trekking, que es la caminata ecológica. Hacemos rape, que es un descenso en una cascada, pero sin agua. Hacemos los saltos a pozos. Hacemos el ascenso con unos puños de ascenso que se llaman yumar de la barca Petzel. Hacemos river, todo esto se llama cañoning y lo hacemos aquí en la ciudad de Santa Marta. La verdad, a veces uno no le apuesta a las capacitaciones y estos planes que están organizando nos ayudan a crecer tanto como persona como empresa. Y en el grupo Quirame nos han enfocado mucho las capacitaciones. Estas capacitaciones que nos está ofreciendo, bueno, la gobernación básicamente, hemos estado en varios planes ayudándonos en capacitaciones. Esta última capacitación que es la ruta Macondo es como una gran viritina que nosotros vemos. Es una gran oportunidad de seguir adelante como empresa, como turismo y mostrar la cara real que tiene tanto el departamento como el distrito. Y aquí en Santa Marta tenemos muchas oportunidades porque, aunque es una campaña muy antigua, sí es la magia de tenerlo todo. Nosotros actualmente vendemos tours ecológicos hacia la sierra porque estamos aprovechando en estos momentos una ciudad perdida que queda a las intermediaciones o muy cerca de la finca. Actualmente nosotros veníamos hace un año tratando de ingresar a la ruta para poder ser visibles porque realmente Finca La Esmeralda estaba operando solo. Entonces lo que hicimos fue, cuando hicieron la convocatoria, apuntarnos para poder entrar a los beneficios de la ruta. El beneficio que vamos a recibir es más visibilidad del lado de la gobernación para poder, de esta manera, poder seguir explotando la zona turística de la zona de Siberia en la sierra. Actualmente, gracias al proyecto de ruta turística de Macondo, lo que queremos es ser más visibles para el desarrollo turístico y el desarrollo del agroturismo en la zona de la sierra. Hago variedades de artesanías en representación de mi pueblo palafito, que es Nueva Venecia, como peces, aves, llaveros, canúas, palafitos, todo típico de allá de Nueva Venecia. ¿Qué es la base de madera náufraga? Eso es la base de madera náufraga. No talo árbol ni nada del estilo, sino que la madera que viene flotando en la ciénaga en la que yo reciclo para luego construir artesanías. Le decía, bueno, feliz de ser beneficiario de acá de esta ruta Macondo, con todo el apoyo que me han brindado y todo lo demás, pues para sacar mi emprendimiento adelante, ya que en los pueblos palafitos es difícil sobresalir, sobresalir adelante, pero con estos proyectos como este, pues muy, muy, muy agradecido. Cabe recordar que la ruta turística de Macondo llega al Magdalena para la innovación y la optimización de la oferta turística del departamento, aprovechando al máximo el potencial turístico, cultural e histórico. Son cerca de 602 operadores que harán parte de esta apuesta.